¡Suscríbete! ¿Puede escucharme? ¿O estoy deteniendo la marcha de sus importantes asuntos? Estoy comprometiendo sus intereses coloniales. ¿Eh? Gracias. No sé qué hubiera hecho si tal sensación continuara un minuto más. Tus pesadillas no encierran un anuncio funesto. Nada te pasará mientras estemos juntos. ¿Por qué no me dejas salir de esta casa? No sin mí. Es para protegerte. ¿A qué hora tendrá lugar el baile de palacio? ¡A qué hora tendrá lugar el baile de palacio! ¡A qué hora tendrá lugar el baile de palacio! No quise asustarte. Llamé, pero se ve que... Estaba dormida. Disculpame, no quise molestarte. No te preocupes. ¿Podés hacer un favor? ¿Me podés levantar la cama, por favor? Es de ahí. De ese lado, no del otro. ¿Cómo no me voy a asustar? ¿Vos sabés que yo a ese hombre le tengo terror? Alejandro... ¡No me lo nombres! Él no te puede hacer nada ya. No sé. Óyeme. Vos solamente lo tenés que llamar. Le decís la verdad. Que estás aquí en México internada, que te han sacado un tumor, que tenés miedo de no curarte. Pero no es cierto. Los médicos dicen que no corro ningún peligro. Pero vos podrías tener miedo a lo mismo. La cuestión es que vendría a verte seguro. No estoy segura de que él venga, porque yo lo llame por teléfono. ¿Sabes que está loco por vos? Está loco. Punto. ¿Y en qué momento lo secuestrarían? Algunos días después de llegar. No, pero si las cosas se complican. ¿Vos sabés qué? Yo lo detesto con todas las fuerzas que me quedan, pero no me gustaría que le pasara algo malo. No sé, algo, por ejemplo, que lo mataran. No le va a pasar nada. Te prometo una cosa, y esto va en serio. Si el canje no se hace, si algo no funciona, lo dejamos libre. Sí, eso lo decís vos. Pero, ¿y tus otros compañeros? ¿O no es así que se llaman ustedes? Compañeros, está bien. Vos sí. ¿No se te ocurrió nada mejor que meterme en este lío? Si querés saber la verdad, a mí no se me ocurrió. Sí, pero le diste vía libre. Anita, de ese modo podríamos recuperar a alguien muy valioso. No digas podríamos. Yo no tengo nada que ver con eso. Si yo vine a México fue por otras razones, por razones personales. Pero yo de política no sé nada, ni entiendo nada, ni me meto en política. Al resistirle a ese tipo, ya te metiste en política. ¿Para qué tiene que ver? Él usó su poder con vos, ¿sí o no? Sí, eso sí. Un poder que es político. Y vos tomaste una posición frente a ese poder. Una posición que es la del exilio, ¿sí o no? Yo no soy una exiliada política, ¿sabés? Vos sí. A vos no te importa nada que yo esté con Valesciente, ¿no? ¿Qué decís? ¿Cómo no me va a importar? No sé para qué te viniste. ¿Qué querés que hiciera? Allá contabas conmigo. Sí, contaba. Para una cita o dos por semana. ¿Fuiste a las pirámides? No, Ana, estoy pendiente de que me llames todo el día. ¿Pendiente de mí? Bueno, ¿de qué tomes una decisión? Yo me voy. Te dejo tranquila. Tenemos que decidirnos mañana o pasado. Chao. ¿Quién es ese hombre? Un recién llegado de la zona neutral. Se lo presenté yo a su esposa. Para poder hablar con usted a solas. Es usted bella como un ángel. Hay ángeles que dan miedo. Tienen una sombra rara en la mirada. Como si leyeran el pensamiento. Nadie puede leer el pensamiento. Todavía. Su esposa está adquiriendo una extraña capacidad para discernir entre amigos y enemigos. Lo sospeché desde el primer día que la vi. No podemos permitir que comprometa así nuestros intereses. Usted mismo tendrá que eliminarla. ¿Cuándo? ¿En 24 horas? ¿Quién lea el pensamiento lo podrá saber todo? Usted lo sabe mejor que yo. ¿Por qué me miras así? Yo a usted lo he visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lacan dice que un niño de meses no tiene conciencia de que sus pies y sus manos al aparecer y desaparecer bajo la sábana forman parte de un todo. Ese concepto se lo dará el espejo, pero se dice espejo para significar otras cosas. En realidad, lo que devuelve la propia imagen es la mirada de los demás. Punto 2